En marzo regresan las Jornadas de Comercio Virtual al Gáñiz y lo hacen con un programa más específico. Las sesiones se celebrarán cada martes y están abiertas a principiantes y también a expertos en el comercio online, aunque este año el programa se ha confeccionado según las peticiones de los asistentes a la primera edición. Es por ello que se centran en temas más puntuales. Se for Consulting, Gerson Beltrán, Alcanalytics y Fernando Masia son los cuatro ponentes que conforman el programa. Posicionamiento, análisis, emprendimiento y marketing son algunos de los temas que se van a tratar. Las jornadas se organizan en la comarca del Bajo Aragón y esta edición llega con novedades. Hemos introducido como novedad una parte práctica, o sea, no solo va a haber una formación teórica, sino que también va a haber una segunda parte en cada una de estas tardes teórica, donde cada emprendedor con su ordenador en mano o con su dispositivo móvil podrán practicar directamente lo que aquí se vea. Esa es una de las propuestas que el año pasado nos hicieron y también nos propusieron algunos de los ponentes que en esta edición hemos contratado. El Instituto Aragones de Fomento y Cajas Rural de Teruel colaboran con la iniciativa, al igual que ya hicieron en la primera edición. Colaboramos con las jornadas. Para nosotros era fundamental colaborar porque es un comercio al que hay que atender mucho, el comercio virtual, sobre todo en estas tierras donde tenemos tan poca población y tenemos que abrirnos a otros mercados que los tenemos a través de Internet. Además, nosotros el año pasado, coincidiendo con las jornadas, aprovechamos para firmar un convenio con la Asociación de Comercios Virtuales de Aragón. El plazo para inscripciones ya está abierto en la comarca del Bajo Aragón, bien de forma presencial, a través de teléfono o por correo electrónico en agente de empleo arroba bajo aragón punto es. La primera ponencia se celebrará el 3 de marzo a partir de las 5 de la tarde y aquellos que deseen que su página web sea analizada en la sesión deberá especificarlo.